Música En principio mil gracias por habernos invitado, nos re que te interesa participar en espacios como este sentimos que es una necesidad actualizar estos debates, refrescar nuestras ideas y poner en común nuestras incertidumbres con respecto a este campo que nos convoca a todos nosotros. Nosotros trabajando en terreno es frecuente que nos enfrentemos a muchos chicos cuyas vidas estallan en la adolescencia con problemas de diferente magnitud o gravedad, pero el adolescente de los márgenes nos está diciendo que algo viene gestándose muy mal en su vida y que hay apoyos y respaldos que están llegando tarde ya cuando algunos daños son irreparables o cuando muchas de sus capacidades ya han sido desaprovechadas. Yo creo que es una necesidad para todos nosotros de alentar una mirada nueva, renovada y profunda para colocar el cuidado en la primera infancia, para lograr que los chicos adquieran fortalezas. Primero porque la primera infancia es un grupo social definido al cual hay que respetarle y garantizarle sus derechos, pero también como proceso para que el adolescente llegue como mejor plantado con mayores fortalezas a enfrentar la labialidad de esos años que son comunes a todos los estamentos sociales. Esto es paradójico porque nuestro país, comparado con la región, me parece que tiene ciertas ventajas relativas, tiene indicadores de escolaridad muy favorables, tiene planes alimentarios, tiene programas de salud materno-infantil que son muy favorables para la atención de los chicos pequeños, pero estas políticas sectoriales nos parece que no son suficientes para hacer un entramado, un plan integral de respeto y garantización de todos los derechos de los chicos para un desarrollo emocional, físico e intelectual apropiado. Entonces, nosotros también transitamos por un proceso igual como organización que venimos trabajando desde el 99 y en principio trabajamos fuerte temas de adolescencia y después de fracasos rotundos en todos nuestros intentos, nos dimos cuenta que estábamos llegando tarde a la vida de los chicos, que había muchos respaldos que habría que haber provisto antes, muchos acompañamientos que tendríamos que haber previsto y que en muchísimos más casos de los que nosotros hubiéramos deseado no pudimos incidir positivamente en un cambio de trayectoria en chicos que ya habían desaprovechado una etapa importante de su vida. Entonces, bueno, enfrentados a esa situación, en el 2004 empezamos a pensar cómo podríamos dedicarnos a mirar y acompañar los primeros años de los chicos de nuestra comunidad que está en el Talar, en el municipio de Tigre, y nos empezamos a preguntar, bueno, cuáles eran los derechos incumplidos, cuáles eran los respaldos insuficientes, cuáles eran las condiciones o los derechos visibilizados para otro tramo cetario y que estaban invisibilizados para los más chiquitos. Era una tarea grosa y decidimos entonces convocar a otras organizaciones de la comunidad, públicas, privadas, actores comunitarios, vecinos, cualquiera que estuviera interesado en este tramo etario, en trabajar por este tramo etario, los convocamos y conformamos una mesa de trabajo por la primera infancia. para tener un panorama de lo que estaba pasando y elaborar un plan de acción local a favor de los chicos más chicos. Y ahí los primeros pasos de nuestro transitar por este proceso dieron lugar a muchas tensiones. Veníamos todos, éramos personas que veníamos con formaciones profesionales o experiencias anteriores muy disímiles y teníamos marcos de referencias teóricos, ideológicos, que chocaban, colisionaban. Entonces, para cualquier trabajo asociado, eso es un ancla de piedra. No nos podíamos mover porque cada uno entendía una cosa diferente sobre los conceptos que dábamos por centrado que eran comunes a todos. Entonces, esa fue la primera lección que aprendimos como mesa de trabajo, que necesitábamos, nos debíamos, un largo proceso de aprendizaje colectivo para lograr construir un marco de referencia común. Lo transitamos, nos nutrimos con el aporte de muchísimos especialistas que vinieron a apoyarnos a refrescar, a repensar, a problematizar nuestras representaciones internas. Y ahí quedó claro que había como una tensión en cuál era el objeto de nuestros esfuerzos, a qué niño estábamos mirando. Había posiciones que miraban a un ser incompleto en formación, a un niño que requería cuidado, atención, protección. Y había otros posicionamientos que pensaban en un ser potente, rico en capacidades, autónomo, cuyos derechos debían ser garantizados. Y eso seguramente daba lugar a propuestas y estrategias de trabajo bien diferentes. Finalmente ganó la segunda posición y todos nos abocamos a trabajar y a mirar a un chico potente, lleno de posibilidades. No a un pobrecito, inserto en un medio vulnerable, sino a un chico que es todo potencia, que si se lo acompaña adecuadamente logrará desarrollar capacidades impensables. Ese fue nuestro segundo aprendizaje. Después, en tercer lugar, la mesa de trabajo lo que hizo es un diagnóstico de situación. Hicimos una mega estudio exploratorio, más allá de lo que nuestras posibilidades daban, pero lo intentamos, acerca de las condiciones de crianza de los chicos chicos de nuestra comunidad. Y ahí apareció la tercera lección aprendida. Mientras los operadores pensábamos que lo que había que hacer era reforzar los roles paternos, acompañarlos, enriquecerlos, hacer talleres de crianza para una familia que había que apuntalarla porque no era lo suficientemente buena, las respuestas de las familias nos indicaban que en realidad ellos sentían que el obstáculo para la crianza era la intromisión avasalladora de un espacio público degradado, no apto para la crianza de niños pequeños, la irrupción de modelos silógicos de funcionamiento comunitario donde la violencia, las adicciones habían ocupado las esquinas, los pasillos, las calles. Fue totalmente sorpresivo y ahí produjimos un giro en la manera de entender el asunto. Y si bien es cierto que también las respuestas evidenciaban ciertos puntos del desempeño de rol parental que había que apuntalar, el fuerte y el eje de trabajo nuestro de ahí en más fue tratar de convertir a la comunidad en un ámbito seguro y favorecedor del desarrollo de los chicos más chicos. Tratar de enriquecer las propuestas para chicos chicos que existían, tratar de abrir otras, tratar de hacer los espacios públicos más amigables para sus correteos y juegos. Esto del espacio público fue muy llamativo porque el tenor o las características del espacio público es todo un mensaje que una comunidad le da a un niño cuando nace. Esto es lo que te mereces, esto es lo que tenés. Entonces, plazas divinas, lugares seguros para transitar, circular, vegetación, flores, es una cosa. Cúmulos de basura, falta de plazas, calles todas chuecas que ni se puede transitar con un carrito, es otro mensaje. Bueno, todas estas fueron como diferentes alertas que nosotros fuimos recibiendo de la comunidad. En realidad nos embarcamos en esta tarea, robamos un proverbio africano y lo modificamos un poco y que funcionó como eje de nuestro trabajo y decimos que se necesita una comunidad entera para criar a un niño y bajo ese lema seguimos adelante. Si bien, como vos decías, la familia es básica, la familia sola no puede, más en el siglo XXI donde su acción está tan mediada por tantos otros factores. La vida de los chicos transcurre muchas veces puertas afuera de su familia. Y bueno, hicimos miles de cosas, hace 10 años que venimos trabajando, yo qué sé, armamos, bueno, incentivamos o alentamos al municipio a armar una plaza barreal que no había con 4.000 chicos menores de 6 años en la localidad, no había ninguna plaza, obras de teatro, acceso a expresiones culturales, exposiciones de los chicos, boletines para las familias, ludotecas rodantes, bueno, montones de iniciativas, la mayoría de las cosas muy gratificantes, es muy lindo trabajar con este tramo etario, es pura ganancia porque los chicos aprovechan y absorben absolutamente todo. Bueno, ahí estamos y acá llega la cruel cuarta lección aprendida que son los límites que tenemos los actores locales para trabajar, son límites infranqueables si no interpelamos a las políticas públicas, o sea, no hay esfuerzo que valga, es como ilusorio pensar que uno desde un territorio puede provocar alguna modificación así, de lleno, puede acompañar, pero si no, hacemos fuertes iniciativas a favor de, la mira a una compañera mía que participa en el Consejo Local de Infancia de Tigre, que a veces es tan problemático hacer que se incorporen estos debates, porque parece que todo está hecho, estamos como en un cono de tranquilidad, que las efectivas programas y políticas sectoriales que tenemos nos dejan como tranquilos, bueno, mirá la educación inicial en la Argentina que bien está, mirá los planes materno-infantiles, ahora la asignación, todo eso está muy bien, pero hace falta problematizar muchísimo más las cosas, así como el movimiento feminista alentó un análisis de situación de las mujeres, de su estatus social, de sus condicionamientos políticos, económicos y sociales, y de ahí logró que grandes conquistas de equiporación de derechos, así también la primera infancia tiene que constituirse en un constructo sobre el que debatir, analizar, reflexionar y eso tiene que permeabilizar a toda la sociedad. Y bueno, parte de las cosas que nosotros pensamos que tienen que llegar a la opinión pública, qué modelo de crianza queremos, uno que descanse en la mujer, uno que invite a la participación del hombre en la crianza, otro para que la mujer pueda salir asistido por instituciones de cuidado alternativo. Esto en otros países también se ha debatido y hay políticas que apoyan y desalientan una u otra opción, me parece que esto, más allá de los ámbitos más de estudio, más académicos, tendría que permeabilizar a toda la sociedad. Y después, focalización, universalización, políticas para la primera infancia que orientadas a los chicos, orientadas a las comunidades, orientadas a las familias, son todas alternativas, no excluyentes, pero que cada una de ellas es un mundo para trabajar. Sentimos que hay un déficit en eso, nosotros trabajando en territorio, sentimos que a veces las cosas están como muy, no sé, como muy rigidizadas, como que todo está dado y no hay mucho por hacer y estamos muy cómodos en esta situación y por más que se dice que es necesario enfatizar estos temas, todavía no hay una verdadera movilización a favor de ellos. Y entonces hasta tanto no haya como estos debates más políticos, nosotros desde territorio sentimos que vamos a quedarnos en la esfera de lo posible, que sentimos lamentablemente que no es para nada suficiente. Entonces, bueno, está bueno participar en espacios como este y ojalá que se reprodujeran en cada lugar, en cada municipio, en cada barrio, para seguir avanzando en este terreno. Buenas tardes, gracias por estar ahí, gracias por la convocatoria, les traigo el saludo de todas mis compañeras de los jardines comunitarios, que hoy están en Lomas de Zamora, son siete jardines comunitarios que están en Villa Albertina, en el barrio San José, en Temperley, en Villa La Madrid, cerca del Parque Barón, le decimos, siete jardines que de alguna manera son el resultado, un trabajo fuerte, muy fuerte, de mujeres que en algún momento lograron reunirse a través de un proyecto de salud. Yo traje algo para compartir con ustedes, que es un documento que tuvimos la oportunidad de redactar con dos compañeras que son Rocío Pearson y Virginia Zardagian, que presentamos en un manual que está por salir en el Ministerio de Educación, que es parte de una mesa nacional, que tiene como historia una mesa que convocamos allá con Gustavo Gladys en el Ministerio, una mesa donde distintos actores compartimos experiencias, pero también anhelos y sueños. Hoy esa mesa es Estudiar es tu Derecho, está conformada por tres organizaciones, son Cáritas, CES y FOC. Y bueno, quería compartir con ustedes esto, que para nosotros es un documento muy interesante y que responde a los ejes que hoy planteaba la compañera de la universidad. Como decía también Alberto, no vamos a decir todos los postulados a los cuales adherimos en la niñez, porque sabemos que todos estamos aquí seguramente porque estamos con esos postulados. Sabemos que los procesos sociales no pueden comprenderse unicausalmente, excindiendo la normativa vigente del trabajo comunitario en el barrio. Y aunque entendemos que la complejidad política y social es una constante que nos impone límites y obstáculos, pero que también abre espacios de encuentros. Es que nosotros pensamos que nuestra experiencia, a partir de tensar esos vínculos, que históricamente definieron la relación entre las políticas públicas y el trabajo territorial de las organizaciones sociales, a partir de esto buscamos esos aportes, logros y continuidades que prolonguen el fortalecimiento del rol de los jardines comunitarios en el diseño de políticas públicas que promuevan la igualdad desde una perspectiva de construcción colectiva que incorpore la demanda del territorio y democratice la palabra en la normativa y en la práctica. Tratar de superar la dicotomía entre la propuesta educativa formal de las escuelas, ya sean de gestión estatal o privada, con la oferta que presentan los espacios educativos comunitarios es nuestro objetivo y es nuestro trabajo cotidiano. La FOC es una organización social que tuvo su origen como un movimiento popular de mujeres durante los primeros años de los 80, en el partido de Lomas de Zamora. Cuyo objetivo fue visibilizar y dar respuestas a las principales necesidades y demandas concernientes a la salud, a la alimentación y a la educación. Desatendidas en un estado que estaba arrasado y puesto en crisis por la última dictadura militar. Pero es recién a fines de los 80, cuando la organización se constituye formalmente como una fundación capaz de elaborar y gestionar una multiplicidad de iniciativas. En efecto, ese movimiento popular de mujeres cobró mayor relevancia al cristalizarse su trabajo en la red de educadoras sanitarias comunitarias, cuya meta principal fue disminuir la mortalidad infantil a través de campañas de vacunación, organización de ollas populares y creación de huertas comunitarias, para mitigar el hambre y la desnutrición, fundamentalmente de niños y niñas de los barrios. Sin embargo, su gran salto cualitativo y cuantitativo tiene que ver con la creación del primer jardín comunitario. Y en esto escuchaba hoy a Vanessa y pensaba, ¿no? Nuestro salto del cuidado a lo educativo y esas son dos caras de la misma moneda. Uno piensa en el diagrama de Ben de los conjuntos, la CEDAW por un lado, la Convención del Derecho del Niño, hay una intersección de esos dos conjuntos, es que hace falta una nueva convención. Bueno, para nosotros apareció ese jardín comunitario, ese primer jardín comunitario, que fue para la organización un gran salto. Quizás no salíamos del cuidado absolutamente tan solo poniéndole el nombre de jardín comunitario. Los jardines de la red de jardines FOC surgen en y para los barrios, con el objeto de brindar atención integral a los niños y niñas, mejorar su calidad de vida y la de sus familias, a través de la construcción de espacios educativos que potencien las capacidades, fortalezcan su crecimiento y desarrollo y promuevan la equidad y la inclusión. Si bien no fue una tarea simple, ya que estas tareas las fueron desarrollando, estas mujeres que se fueron organizando sobre la marcha, los roles y las responsabilidades se fueron definiendo con el correr de tiempo. Así, gracias a las sistemáticas reuniones, las discusiones, el trabajo diario, las capacitaciones, poco a poco fueron sorteando los obstáculos para lograr fortalecer el trabajo en cada uno de los jardines, como así también el trabajo en red. En relación al trabajo en red, es interesante destacar, en primer lugar, que esta modalidad de trabajo potencia los logros gracias a la sinergia desplegada, ya que los objetivos alcanzados son superiores, cualitativa y cuantitativamente, a los posiblemente alcanzados por cada una de las partes de forma individual. De más está decir que la construcción y articulación de una red no es tarea simple, y en este caso, en particular, tuvieron que sortear múltiples obstáculos, tales como la distancia geográfica, la heterogeneidad de opiniones, visiones y experiencias vividas, e incluso las diversas necesidades consideradas como prioritarias en cada uno de los casos. Sin embargo, estos siete jardines comunitarios maternales no solo lograron articular entre sí, sino que también pudieron establecer lazos con otras instituciones de los barrios, como clubes deportivos, unidades sanitarias, y otros programas que podían llegar desde el municipio. Los jardines de la red brindan educación, contención y asistencia alimentaria. Tenemos desayuno, almuerzo, merienda. Aproximadamente a 1.300 niños y niñas, en una franja etaria que va entre los 2 y los 5 años. Los grupos, las salas, están divididas por edades, bajo la responsabilidad de, hoy, una educadora comunitaria. En el inicio, era una compañera del barrio, una madre, una madre cuidadora, que con el correr de los años fue tomando otros roles. Y vuelvo a pensar en esa última filmina de Vanessa. No es solamente una palabra, con la fuerza de la palabra. Hoy, Marisa, Vilma, Vilma decía esto que dijo Gladys, la articulación, y me quedé pensando, ¿no?, qué es articular y qué no es articular. Y yo pienso ahora, está bien que hayamos mutado de esas madres educadoras, perdón, cuidadoras, educadoras, y bueno, vamos a llevar esta inquietud al interior de la mesa que tenemos con las compañeras. Porque la verdad es que sí, fueron madres cuidadoras. Jardines que eran, para algunos programas, los comedores infantiles. Pero bueno, también es cierto que muchas de estas madres pudieron después continuar con sus estudios, terminar en algunos casos la primaria, la secundaria, y hoy muchas de ellas ya están formándose en el nivel inicial. Por eso, ampliamos y decimos educadoras comunitarias. Educadoras en el sentido más freiriano de la palabra educadora. Casi hoy me voy de acá y les propongo ser pedagogas comunitarias, miren. Los jardines de la red brindan educación, les decía, con tensión y asistencia a más de 1.300 chicos. Es interesante saber y destacar que en aquellos donde hay espacio físico disponible, también se brinda apoyo escolar para niños y niñas que concurren en la escuela primaria. A su vez, se desarrollan actividades como talleres, ferias, festivales, que convocan la participación de las familias, con el objetivo de afianzar el lazo jardín-familia-comunidad. De esta forma, se genera el fortalecimiento de la solidaridad, la recomposición del tejido comunitario, y se promueve y consolida la noción de comunidad educativa. Además, a partir de las 17 horas, 4 de estos 7 jardines comunitarios funcionan como sedes del Plan Fines, de terminalidad educativa, al cual concurren madres, padres, abuelos, tíos y otros vecinos del barrio. Finalmente, logramos conformar un equipo técnico, que trabaja articuladamente con cada referente de los jardines comunitarios, y en diálogo con distintos organismos públicos, y que trabaja promoviendo una pedagogía integral. En este sentido, actualmente se desarrollan dos talleres que nos entusiasman. El proyecto Crecer Creando, que cuenta con una biblioteca itinerante. Y el proyecto de cine, y realización de videos en los 7 jardines. Está bueno decir que yo estoy acá, en representación de todo este equipo. También me acompañan Liliana y Teresita, que caminan con nosotros en el territorio. Si bien el lugar de los niños es atendido como prioritario y fundamental en el desarrollo de una sociedad, no todas las políticas públicas de los últimos años lograron dar respuesta a los distintos procesos sociohistóricos que fueron vulnerando los derechos sociales de este grupo social. Así, situar la práctica de los jardines comunitarios supone un análisis de los paradigmas que regularon las normativas en las últimas décadas, y por tanto, un breve recorrido nos permitirá contextualizar los avances conseguidos y los desafíos por conseguir o conquistar. El Estado neoliberal se retiró como garante en el acceso a los derechos de la población, vaciando de contenido conceptos que supieron ser pilares de políticas sociales en el Estado benefactor. Y en cambio, diagramó políticas focalizadas, dirigidas a individuos definidos como pobres, animales, atomizados e incapaces de promover por sus propios medios su movilidad social. En el plano educativo, las consecuencias implicaron una falta en la cobertura de oferta y de servicios educativos oficiales que afectó primordialmente a los niños provenientes de hogares en situación de pobreza. La red de jardines comunitarios surgió allí donde el Estado, deliberadamente ausente, resultó ineficiente a las problemáticas de la población y afianzó y profundizó el acceso desigual a la escolarización y al trabajo digno. La participación social y la gestión comunitaria que promovían los jardines comunitarios se distanciaron y diferenciaron del individualismo de los 90 que afirmaban que el éxito se garantizaba a partir del mérito propio, desligando las prácticas sociales de sus contextos políticos, económicos y sociales en los que adquieren sentido. Durante estos años, la práctica de la red careció de reconocimiento legal en las normativas, ya que su carácter comunitario no permitía encuadrarlos. Me acuerdo muchas veces con Liliana cuando nos decían los clandestinos. Terrible. Como instituciones públicas de gestión privada, pese a que sus acciones resultaban imperiosas para responder a las demandas del barrio. Desde el año 1919, y a pesar de algunos avances en la práctica, la normativa que reguló la niñez por más de 85 años fue la Ley 10.903 del Patronato de Menores, que definía a los niños por la carencia e incompetencia, estigmatizando y judicializando a aquellos en situación de vulnerabilidad social. Recién a partir del año 2003, el Estado inicia un quiebre paradigmático acerca de la niñez y adolescencia, modificando viejos supuestos subyacentes a partir de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y promoviendo un paradigma de desarrollo integral en la que se concibe a estos actores sociales como sujetos de pleno derecho. Jurisdiccionalmente, la provincia en la que vivimos y en la que desarrollamos nuestra tarea, la provincia de Buenos Aires, adhirió promulgando la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño en 2005 y mediante el Decreto 300.2005 estableció el armado de las mesas locales con la finalidad de construir un diagnóstico de la situación y un plan de acción territorial e intersectorial con el objetivo de la promoción y protección integral a nivel local. Allí se sientan, junto a representantes gubernamentales y universitarios, miembros de organizaciones sociales representativas de niños, niñas y adolescentes y familias. Resumiendo, se creó un sistema de protección de derechos para niños y adolescentes con la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, la CENAF. Esta institucionalidad dio un nuevo marco al rol de los jardines comunitarios, reconociendo el saber de las organizaciones sociales representativas de los niños, adolescentes y familias. Resulta fundamental también hablar de la Ley de Educación Nacional que estableció la obligatoriedad escolar a partir de los 5 años y hoy hablamos también de la Sala de 4. En Buenos Aires la Ley 13.688, que extendió la obligatoriedad y ya la tenemos a la Sala de 4 inclusiva, inclusiva en la ley y absorbió los intentos de una derogada ley, la famosa Ley Segarra, porque esa ley también quería legalizar los jardines comunitarios. ¿Qué decirles? Hoy, me quedan 5 minutos y voy a... Me encantó porque quedaron hojitas acá, le vamos a decir a las compañeras. ¿Hoy en qué estamos? Estamos trabajando en mesas distritales con la Dirección General de Cultura y Educación que tiene un programa dentro de una dirección que es Alternativas Educativas, Alternativas Pedagógicas, un programa que viene desde el momento en el cual Adriana Pugirós estuvo como directora general, también lo sostuvo Mario Porto, un programa que a partir de la Asignación Universal de la UH en los jardines comunitarios nos permitió jugar en primera. ¿Por qué decimos jugar en primera? Porque comenzaron a llegar las libretas y muchas mamás se acercaban al jardín y para firmar esa libreta hay un número que es la clave única, educación, el CUBE, famoso, que lo traccionamos y apareció y eso nos posicionó en otro lugar. Con esto no hago una dicotomía entre lo formal, no creemos en lo formal e informal, somos actores sociales que trabajamos en la comunidad, pero para nosotros, para una cierta institucionalidad, esa libreta fue fundante de otros procesos que aparecieran. ¿Por qué digo fundante? Imagínense la coordinadora de los jardines realizando el relevamiento, firmando las libretas, articulando con la unidad sanitaria y la posibilidad de que no quede solo en la firma de la libreta de la UH, sino que también con las compañeras estudiando en el FINES, terminando la secundaria, otras compañeras estudiando en el nivel inicial. Estamos ya en el momento justo donde nos hace falta una normativa. Esa ley que apareció con algunos comunicadores que dijeron que era una ley que proponía que los maestros no tengan título, no es así, al contrario. Queremos que todas las compañeras que hoy no tienen la titulación, que es muy bajo el número, muchas veces tiene que ver con la cocinera, con la auxiliar, porque las chicas que están en sala son compañeras que están finalizando el secundario, que están terminando el nivel inicial, o que ya son maestras. Y optaron por quedarse porque la Dirección General de Escuelas ya ha reconocido a partir del programa Alternativas, jornadas escolares, con un sueldo para estas compañeras que se dedican en esos lugares. Y vamos por la ley porque queremos que esa ley reconozca un trabajo. también leía lo del trabajo. ¿Cuántas preguntas nos llevamos hoy de acá? y también las compañeras sienten que están en ese lugar. Y también piensan y sueñan con que esos jardines, que en muchos barrios solo les falta el escudo para decir que son jardines de la provincia. porque el trabajo que se hace en el interior es un trabajo principalmente con amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por permitirme compartir este encuentro y este espacio para traer nuestra experiencia en un tema tan importante como es la niñez. Y sobre todo gracias a todos los que concurren cuando se trata de hablar y de buscar estrategias para mejorar la infancia. Y voy a quedarme con dos palabras que repitieron todas las personas que hablaban antes que yo y que es equidad y que es inclusión. Que creo que son las palabras claves del encuentro y la que hay que llevarse para pensar. Me presento como soy de un pueblo chico, nos gusta siempre que nos conozcan. Vengo de la municipalidad de Junín, nuestro logo es Desarrollo Entre Todos. Y como decíamos, nosotros también hablamos de los jardines maternales en nuestra provincia. se llaman Servicio Educativo de Origen Social. Mendoza, algunos la conocen, otros no, es la provincia ubicada en el centro oeste, tiene 40 millones de habitantes. Y Junín, dentro de esa provincia... Perdón, perdón, Argentina. Ahora vamos a Mendoza, que tiene 1.740.000 habitantes. Dentro, ya nos agrandamos mucho. Dije que era un pueblito chico y que nos cuesta que no llamar la atención. La provincia, dentro de la provincia de Mendoza, que tiene 1.740.000 habitantes, Junín es uno de los departamentos más chiquitos y es netamente rural. Tenemos el 95% del terreno cultivado, sobre todo de BIT y frutales. Dentro de Junín, estamos divididos en 10 distritos, como ustedes ven, 40.000, 41.000 habitantes. Y sí tenemos centros educativos de origen social distribuidos en todo el departamento. 11. Estamos a punto... El 11 lo estamos por inaugurar ahora en estos días, que era en un distrito que nos faltaba. Si bien... Y estos son todos municipales. En la provincia hay servicios educativos que pertenecen a OSC, no en el departamento de Junín, porque sí, yo soy la directora de desarrollo social y a la vez licenciada en ciencia y la educación, porque Gladys decía que a veces aparece si es lo social, si es lo educativo. Y también la parte de salud está dentro de mi área, porque creemos que es la manera de dar oportunidades educativas integrales y de atender al sujeto íntegramente, donde se pueda, desde una dirección, atender la salud, la educación y lo social. Y esta es la impronta que le hemos dado. Toda la teoría, como decía el profesor Minujín, que estaba por allí, la teoría y la práctica se confunden y nosotros eso es lo que tratamos de hacer, que sea una misma cosa. Por supuesto que dentro de los jardines o nuestros CEOs, tenemos la educación como el eje fundamental, que todos sabemos, y no me voy a demorar diciendo, que es la base de la transformación, la inclusión social que nos da herramientas en términos de conocimientos y de experiencias para que los ciudadanos o ciudadanas puedan lograr al máximo sus potencialidades. Y ahí hay que hablar realmente de equidad y de inclusión para que puedan ser ciudadanos autónomos y plenos teniendo al máximo sus potencialidades. Entendiendo que el aprendizaje, como ya se ha dicho, es un proceso que aparece desde el momento del nacimiento y dura toda la vida. Y entendiendo también la educación, basada en los derechos humanos, para crear las oportunidades que todos puedan generar una sociedad más justa y desplegando sus capacidades a lo largo de la niñez y de toda su infancia. Yo traje algunas imágenes para ser más amena a la charla y mostrarles cómo realmente se invierte mucho presupuesto en nuestros jardines. Nosotros no nos queda uno solo, que es una casa alquilada que ahora empezamos a construir, les construimos los edificios propios funcionales absolutamente para los jardines maternales. CEOS, como dije, es el Servicio Educativo de Origen Social, fue creado en 1988 y surge, como decía Simón también, con la mujer del barrio que cuidaba a los chicos de la vecina que tenía que trabajar o no podía, pero fue creciendo en la provincia y fue tomando una impronta eminentemente pedagógica, pero nunca dejando de lado lo social y articulado permanentemente con alimentación. Hay algunos, y en esto hablamos de equidad territorial, hay jardines que tienen comedores y otros no. Según la zona y según la necesidad, sí tienen la merienda todos, esto lo provee la provincia, el gobierno de la provincia. Y también trabajamos con la parte de salud, porque dentro del área, como les dije que tenemos el área de salud, tenemos psicólogas, tenemos un pediatra, tenemos nutricionistas, psicopedagogas que recorren permanentemente nuestros jardines maternales, haciendo diagnósticos y también tratamientos. También articulamos con la parte de recreación, arte y cultura, que ya lo vamos a ver en algunas imágenes. Colaboramos en proyectos, por ejemplo, en Junín tenemos el proyecto del punto limpio, donde juntan todos los chicos las botellas plásticas. Y como también, así como trabajamos con la empresa Arcor, también con la empresa Coca-Cola, reciclamos y ya tenemos plazas de la alegría. Y dentro de los jardines nos devuelven en hamacas y juegos infantiles que son reciclados del plástico. También hemos hecho murales de las tapitas. Dentro estamos hablando del trabajo comunitario y ecológico que salen a hacer los jardines. Y también, no sé si se escucha. Desde el año 2010, en la provincia, fue tanta la evolución de estos jardines maternales que se crea la Dirección de Educación de Gestión Social, que no es experiencias aisladas de sujetos o buena voluntad, sino que tiene que ver con constructos estructurales y constitutivos de un paradigma, que se basan en tres ejes fundamentales, que creo que está en una diapositiva, después lo dejo. Estos son los edificios que vamos construyendo para los jardines. Los jardines seos tienen personal que paga la provincia, Dirección de Educación Privada dentro de Educación del Ministerio de Educación. Los docentes. Todo lo demás es municipal. El edificio, la mantención, el personal de limpieza, si hay ayudas, las ayudativas, todo eso corre por cuenta del municipio. Estas son las salas de nuestros jardines. Además, ya los jardines se unen en la autogestión y trabajan con empresas y comercio. Ahora, en estos días, ellos hacen un paseo donde recaudan muchísimos fondos y tiene cada sala, ya tiene, decirles que hay jardines que tienen calefacción central, que tienen plasma en cada sala, aire acondicionado. O sea, algunos dicen zombies, pero son iguales en todos los distritos. Trabajamos para que los niños se sientan realmente a gusto y que se puedan articular todo tipo de acciones dentro de ellos. Por supuesto que la comunidad es parte fundamental, ya que es imposible trabajar si no tenemos, como dije recién, gobierno provincial, gobierno municipal, empresas y la comunidad toda. La modalidad de educación de gestión, dije antes, que tiene que ver con involucrar a las OSC, al gobierno municipal y provincial, y la participación de la comunidad toda basada en tres conceptos fundamentales que se han venido nombrando a lo largo de la tarde, y que es la contextualización, la equidad territorial y la gestión asociada. Estas son salas de los jardines de cualquiera, Javier los ha visto, o sea que no es uno de los jardines. Ahora, como se está por crear un nuevo jardín, todos los jardines se asocian para trabajar para que ese nuevo jardín y que ese edificio también tenga todas las comodidades que tienen los otros. Trabajan la asociatividad con la comunidad y con las empresas. Dije antes que se trabajaba con tres ejes fundamentales y que son espacios que por eso lo hace un paradigma al CEOS y no acciones aisladas. Espacios de mediación y promoción de la inclusión educativa, logrando, por supuesto, que lo mejor dentro de la educabilidad que se pueda lograr desde los 45 días a los 3 años. Teníamos salas de 4 ya en la provincia de Mendoza. Junín ya no tiene salas de 4 porque ya están incluidos en la escuela primaria. Con diagnósticos estratégicos del sistema de protección integral de los derechos. Y antes se hablaba y nosotros trabajamos con una fuerte impronta social pedagógica, pero también con asistencia, y allí entra el municipio dentro de la parte de emergencia, también con promoción y sobre todo con la prevención, como les dije antes. Antes están recorridos por los médicos, las nutricionistas, con programas de obesidad y desnutrición, con dentista. Tenemos un convenio con la Fundación Saldívar, que cada tanto el doctor Saldívar en persona y su hijo, Roger, viene a Junín y atiende todos los chicos de los jardines y después desde la municipalidad, en el convenio, le compramos los anteojos o pagamos a media las operaciones con la Fundación. Y sobre todo apostamos a esto porque consideramos, creo que es el tema de la jornada, que es nuestra mesa, que es las políticas locales. Nosotros creemos absolutamente en la educación como el polo de desarrollo local, generando acciones sinérgicas a nivel comunitario, pero la educación es el pilar fundamental para construir la ciudadanía y para el desarrollo pleno de lo que es el capital social. Es la impronta fundamental. Nosotros trabajamos fuertemente, no solamente con la primera infancia, sino desde el municipio con las escuelas, también desde el área de desarrollo social, tenemos un equipo que recorre todas las escuelas primarias que no tienen gabinete, por lo menos en la provincia de Mendoza hay muy pocos en primaria, con psicólogos, psicopedagogos, todos los profesionales que sean necesarios para recorrer las 30 escuelas primarias que tenemos en el departamento. Por supuesto que algo que nos ayuda es lo chiquito del departamento. Dijimos que teníamos 40.000 habitantes y tenemos lo máximo de ciudades al mayor distrito más alejado, son 25 kilómetros. Sigo mostrándoles salas, porque las chicas, las jardineras saben que tienen la sala amarilla, las lilas, cada uno tiene sus colores distintos. El trabajo fuerte con la comunidad, porque hablábamos antes de... Sí, como esto lo exige la Dirección General de Escuelas, son docentes, profesoras de nivel inicial las que están a cargo, pero no se seleccionan con concurso, sino con una fuerte entrevista, porque no pueden perder el perfil social. O sea, una docente de CEOS no es una docente que vaya limitado a trabajar las 3 horas y media, de hecho trabajan 4 horas y media, pero tienen que trabajar fuertemente con la comunidad, por eso se seleccionan y se prioriza que sea de la zona donde está inserto el jardín para no perder la impronta que tenía desde los orígenes. Atendemos con el criterio de universalidad a todos, pero por supuesto que se hacen indicadores y se prioriza a todas aquellas familias y niños que tengan situación de vulnerabilidad de derechos sociales, económicos o culturales o que se vean amenazados. Ahora hemos empezado a trabajar en una mesa, hemos logrado, que no ha sido fácil, incorporar a nuestra mesa al Poder Judicial. Antes de venirme tuvimos una reunión con los fiscales y los jueces para ver este tema de, sobre todo el tema del maltrato o el del abuso en la infancia, si pudiéramos lograr determinar bien los roles, no revictimizar a la víctima, qué hace cada uno y sobre todo si encontramos factores de riesgo, o algunos indicadores que nos permitan prevenir o detectar rápidamente cuando hay un maltrato o un problema de abuso en la primera infancia. En la provincia hay más de 340, porque yo inauguro uno y es el 345 la semana que viene, y supera 24 a 1.000. En Junín yo les dije que teníamos, vamos a tener 11, y alrededor de 800 niños en los jardines. Esto es más o menos lo que ya fui adelantando, cuál es el perfil, si bien tiene que tener el título de profesora, también, bueno, título de nivel inicial o estudiante avanzada, tiene que tener una, yo lo puedo sintetizar diciendo una empatía, es decir, saber ponerse, no solamente entender, sino ponerse en el lugar del otro de esa familia que está atendiendo, además de todo lo académico, favorecer las situaciones educativas dentro del contexto, no perder nunca eso, y no voy a perder porque también ya me quedan cuatro minutos. Son distintas actividades que se realizan en todos los jardines. Esto es un paseo que les digo que el 5 de octubre benefician a 150 instituciones, grandes premios, obtienen muchos beneficios que después juntan y ayudan al jardín que más lo necesita para que puedan tener estos edificios que estábamos viendo. En los proyectos de ecología hicieron murales con tapitas que juntaron 5 o 6 mil tapitas en cada mural con las empresas que trabajamos, que repito, sobre todo fuertemente Arcor y Coca-Cola. Ya no voy a, ya lo han dicho, es la importancia de los primeros años, enfrentar la inclusión con calidad y el valor de un enfoque intersectorial y la participación de todos que es fundamental, más o menos no tienen fines de lucro, todo el año están abiertas, atienden a todas las poblaciones. Y nada más, voy a cerrar con una, estas son parte de las actividades que realizan, con una frase, es la parte de salud, la odontóloga pasando por los jardines, y con una frase de Gabriela Mistral que dice que el futuro de los niños es siempre hoy porque mañana puede ser tarde. Así que en eso estamos, muchísimas gracias.